Para, 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 para. ¿No habíamos dicho 4K? ¡Vamos a ello! Bienvenidos a BadoHormigas, el canal de estos animalitos de seis patas que tanto nos gustan y en 4K, la máxima resolución que ofrece YouTube a día de hoy, la máxima resolución que yo os puedo dar porque no tengo un equipo que hará el mejor, pero si lo tuviese os daría la máxima resolución aún y bueno, siguiendo un poco la línea que marca David del Mundo de las Hormigas que siempre, cuando tiene razón, tiene razón, las niñas se merecen alta definición y se las vamos a dar Hoy os traigo a las chicas de Japón, las Camponotus Japónicus, las chicas de Amaterasu que bueno, no os voy a contar en la presentación cómo están, pero os va a gustar mucho Así que no os doy mal la tabarra, os dejo con ellas Ya somos, creo que cuando estoy dando este vídeo somos 455 en el canal y eso me hace estar muy feliz Y bueno, lo dicho, no os doy mal la tabarra, os dejo con las chicas y a disfrutarlo Bueno, pues les hemos soltado un par de grillitos y vais a ver cómo se aproxima Me hace mucha gracia cómo entran estas peques a ver los grillos Fijaos que ya el gaster levantó como si fuese una crematogaster escutelaris No está bien enfocado porque el foco está en el grillo Pero fijaos, me encanta cómo entra de lado Y ahora fijaos en detalle Ahora, creo Sí, fijaos, lo que le está echando es ácido fórnico Yo no sabía que estas hormigas expulsaban ácido fórnico o igual que las cremas, pero lo he estado mirando Y bueno, pues nada Le he puesto unos grillitos para que coman Porque ahora vais a ver cómo están en el forrajeo Y bueno, aquí viene otra También con el culete levantado En forma de ataque Me hace mucha gracia cuando entran así Pero bueno, enseguida en cuanto a que vea que no es una amenaza Pues ya lo baja Y se va a revisar el cadáver del grillo ¡Cómo molan! Y es que fijaos cómo está por dentro el hormiguero O sea, esta reina ha puesto una cantidad de prole que es alucinante La verdad es que estoy muy contento con cómo están en sus primeras etapas de fundación Esta colonia Fijaos esos gaster llenos, llenos, llenos En comparación con unos vinieron que venían súper degladitas Ahora están completamente llenas de comida Y muy preparadas para toda esta prole que viene Y bueno, ha pasado una semana desde que les grabamos Y fijaos cómo evolucionan Bueno, aparte de que se han hecho caca en la esquina izquierda del hormiguero Al lado del bebedero, las jodías Pero fijaos cómo están Y fijaos ahora el detalle Vamos a hacer zoom Porque la hormiga está del centro Está transportando una narbaza del copón Y aquí la tenéis Fijaos qué pedazo larva Ahí enganchada al resto de prole Qué bien se ve en 4K Y bueno, este ha sido el avance de cómo va la colonia En su primer mes La verdad es que estoy bastante contento Ahora pues aquí la tenéis más tranquilita Ya lleva un rato destapada Ya no están tan activas Fijaos qué cantidad de prole Fijaos esos gasters Y fijaos cómo me están guarreando ya el hormiguero Y nada Pues con esto os dejo ya No os doy más la tabarra Voy a dejar un poquito de musiquita Para que estéis a gusto aquí con las hormigas Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que están Que da gusto verlas ¡Qué prole! ¡Qué maravilla! ¡Cómo comen, eh! Nada Si os ha gustado Ya sabéis Déjamelo en los comentarios Y dadle a like Suscribíos si no lo estáis Y compartidlo con vuestra gente Y tal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!